El día de ayer cerca de las dos y media de la tarde llega una ciudadana de 20 años de edad traída por ambulancias de la Cruz Roja, ya que la comunidad reporta cerca al llanito que se encuentra semidesnuda al borde de la carretera. El equipo médico de las urgencias del hospital realiza la valoración junto con psicología encontrando una probable violencia sexual por lo que realiza tomas de muestras y además laboratorios para toxicología. Después a la revaloración se encuentra que no hay ningún rastro de droga en su orina y pues se hace el reporte a las autoridades quienes llegan, realizan cadena de custodia con todos los materiales probatorios y realizan una cita del día de hoy para medicina legal. Se deja a la paciente en observación durante 12 horas para mirar evolución clínica y reporte de laboratorios y el día de hoy se da egreso cerca de las 7 de la mañana en compañía de Policía Nacional quienes llevan a la paciente a las instalaciones de medicina legal para continuar con la ruta de activación del Código Función Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!